Yo quiero que te vayas a bailar contigo en la playa Y con todas las olas, vuélvete que esto no pasa Yo quiero que te vayas a bailar contigo en la playa Y con todas las olas, vuélvete que esto no pasa Yo quiero que te vayas a bailar contigo muchacha Vengo de los tambores hasta que el sol vuelva y salga Yo quiero fiesta, yo quiero fiesta Yo quiero fiesta, baby, hasta que amanezca Yo quiero fiesta, yo quiero fiesta Y yo quiero fiesta por esta noche completa Yo quiero fiesta, tú quieres fiesta, vamos a hacerlo hasta que amanezca Que se paran los que están sentados porque ahora vengo con el tumbado De acá para allá, de acá para acá, buena música con calidad Ahora sí se va bailando, quiero nadie, bla, bla, bla Ahora es el tiempo de volarse mal y pasarla bien Ahora es el tiempo de volarse mal y pasarla bien Yo quiero fiesta, bailar contigo en la playa Y con todas las olas, vuélvete que esto no pasa Yo quiero fiesta, bailar contigo muchacha Vengo de los tambores hasta que el sol vuelva y salga Yo quiero fiesta, yo quiero fiesta Yo quiero fiesta, baby, hasta que amanezca Yo quiero fiesta, yo quiero fiesta Ay, yo quiero fiesta, por esta noche completa I know you like that La vida es una sola, vamos a vivirla Aprovechamos el общем Porque ahora estamos aquí, manganos Y allá está ahora, B Ahora es el tiempo de Volcarse mal y pasarla bien Ahora es el tiempo de Volcarse mal y pasarla bien Yo quiero fiesta, bailar contigo en la playa, el mismo son de las olas, porque de que esto no para Yo quiero fiesta, bailar contigo muchacha, vengo de los tambores hasta que el sol vuelva a ensalgar Yo quiero fiesta, yo quiero fiesta, yo quiero fiesta, me grie hasta que amanezca Yo quiero fiesta, yo quiero fiesta, yo quiero fiesta, yo quiero fiesta, bailar contigo en la playa, el mismo son de las olas, porque de que esto no para